Hola, soy Ricardo Gutiérrez, profesor de formación profesional básica en Tecroli, un centro concertado de Santander. El pasado mes de enero pude acompañar a algunos de mis alumnos al Centro Botín para realizar una visita a la exposición coleccionando procesos. Si tuviste que se dedicar una sola palabra para describir la visita, esa palabra sería chispa. Durante la visita pude deslumbrar esa chispa creativa que tienen los chicos en su interior y que tanto me cuesta hacer surgir en mi día a día como educador. Esa chispa aparecía en comentarios, en ideas, en gestos, incluso en sus actitudes durante la visita. Acompañar a los chicos fuera de su ámbito escolar habitual, descolocarlos y enfrentarlos a las visiones artísticas de otras personas me permitió apreciar la capacidad de reflexión, de pensamiento transversal y de originalidad que todo adolescente posee. Durante unos instantes dos de los alumnos permanecieron simplemente mirando por los amplios ventanales del Centro Botín que dan a la Bahía de Santander. Simplemente mirando. Probablemente una visión a la que no están acostumbrados en estos tiempos de horizontes limitados a centímetros y pulgadas. Durante esos instantes sus horizontes se ampliaron. Creo que estas visitas me ayudan a ampliar sus horizontes y también los míos. Un recurso que me ha permitido reflexionar con los adolescentes sobre sus sentimientos. De las obras y la visita al Centro Botín llegó la hora de convertirse en artista. Los alumnos tuvieron una fantástica idea y fue plasmar mediante emoticonos en los carros del cristal sus emociones. Me pareció una idea innovadora y los alumnos se motivaron muchísimo con la idea. Trabajamos las diferentes emociones que existen como por ejemplo el miedo, la sorpresa, la tristeza, el enfado y la alegría. Hablaron libremente de sus emociones lo cual me sorprendió gratamente y entre todos nos quedamos con esta frase. Siempre tenemos la posibilidad de elegir. elegimos qué hacer con el enfado o con la pena. Podemos gritar y golpear cosas o buscar otras formas de descargar el enfado que no nos dañen ni a nosotros ni a los demás. Debido al tipo de alumnado que tenemos pensé que iba a resultar una actividad complicada, pero al contrario, los alumnos me sorprendieron gratamente y estuvo contenta con el resultado de la actividad. El recurso ha sido muy bien acogido por parte de alumnos y de profesores. Todo se ha llevado a cabo de una manera multidisciplinar, de manera que desde todos los módulos de la formación profesional básica pudieran trabajar algo dentro del recurso. A la hora de elaborar la escultura siempre había algo para hacer en ciencias aplicadas, había algo para hacer en electricidad. Siempre intentamos que cuando lo ideamos con los alumnos que todos fueran partícipes. La verdad que el tiempo que hemos estado en el centro, el tiempo que estamos hemos estado trabajando en ello en el centro, ha sido muy positivo.